Hola, me llamo Sergio y trabajo actualmente en Merida, es una empresa española puntera a día de hoy en el segmento de la seguridad biométrica. Este vídeo lo grabo en calidad de alumno de Architect Coders, por si puede ser de ayuda para aquellos que todavía estáis sopesando, evaluándose, hacer la formación, etc. Esta formación la he hecho junto con mis compañeros de equipo, somos un equipo de desarrollo nativo, desarrollamos para Android y iOS, y casi en la totalidad del grupo nos hemos apuntado a esta última edición. A nivel personal, creo que esta formación aporta unos conocimientos casi, o de obligado conocimiento, para un segmento tan competitivo como el nuestro. Además son conocimientos que pueden ser muy diferenciales en entrevistas de trabajo de empresas, etc. Cosas que a día de hoy en el segmento de Android hay que tener en el bolsillo. También quiero comentar a nivel de grupo, que es como lo hemos hecho nosotros, no lo hemos hecho de forma conjunta, pero sí todos a la vez. Y creo que a nivel de equipo es una formación que puede aportar mucho también a nivel de directrices, a nivel de organización, a nivel de arquitectura, para hacerlo de forma común, etc. Se habla mucho de los conocimientos individuales, pero ciertamente a nivel de grupo tiene también un peso importante. Esta es un poco la experiencia que yo he tenido, absolutamente positivo, avalado con formaciones que anteriormente habíamos ya realizado, como desarrollo Kotlin, Jetpack Compose, Colding Expert, etc. Yo no puedo más que dar una muy buena referencia y animaros a que obtengáis los conocimientos que Antonio está compartiendo tan generosamente. Encantado de poder ayudar, si ha sido algo de ayuda y si no, pues bueno, el que quiera contactar conmigo yo estaré encantado de compartir opiniones. Un saludo.